Deja la tranquila y temerida con su huevo de pasivo Que a mi me esta gustando Me canto a otra brilla Que me va a ir enamorando Todo lo que se me tiene que caer Llego con mi corazón que me lo entregaré Es como un juego El que no me siento Y por eso dejara que siga yo la garro bajando Que yo la garro bajando Deja la que siga yo la garro bajando Que yo la garro bajando Que yo la garro bajando Que yo la garro bajando Deja laagine, lo que se me está esperando Que yo la garro bajando Llego con mi corazón que me lo entregaré ¡Suscríbete al canal!